Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo hito de Roblox para canal chicos El dia de hoy nos encontramos en un capitulo mas de Toilet Tower Defense Y la verdad estoy bastante emocionado porque me dijeron que esta unidad del Classic Cameraman es buenisima Y vamos a ver que tal funciona, sabemos que tiene una funcion muy parecida a la del Chef Asi que eso va a estar bastante bueno Aqui lo tenemos Classic Cameraman, vamos a cerrar este de por aqui Y pueden ver que tiene tipo Splash, al igual que el Chef, funciona de una forma muy parecida Asi que vamos a probarlo Y que mejor sitio que probarlo que irlo a probar en su mapa Asi que vamos a irnos por aqui a Crossroads Que es el mapa de esta unidad de donde ha salido Asi que vamos a ver que tal esta Asi que chicos antes que nada recuerden si el video les gusta No olviden de dejar su like y diganme su opinion en los comentarios Pueden ver que aqui se encuentra Y bueno aqui trae una espada no, luce algo distinto Asi que vamos a ver, vamos a seleccionar modo pesadilla A ver que tal se nos da con la unidad Y a ver como funciona esto Vamos a darle auto skip Vamos a colocar, bueno de momento Solamente para que no se pasen muchos Voy a colocar este chico por aca Ahi lo vamos a dejar Y ahorita en cuanto tenga un poco de dinero Voy a colocar solamente un Santa Bien, vamos a colocar ahorita que se pueda Un Santa Mira yo creo que si lo coloco por aqui Estaria bien para que no me stunen Bueno solamente en cuanto tengamos un poco de dinero Porque me gustaria tener esa unidad Yo creo que por aqui estaria bien colocarla Pero Primero necesito el Santa Para que esto este atras No se si sea stunable o si no Y bueno al parecer de inicio tiene una espada Ok eso sera interesante de ver Vamos a colocarlo aqui en cuanto tenga un poco mas de dinero Y esto va a servir bastante bien Vamos a utilizar los Santas como una especie de escudo Para colocar unidades en esta parte Y eso podra funcionar mucho Asi que vamos por ahi Tenemos otro Santa Y ahorita vamos a colocar otro Santa Por aqui Ahi esta Tenemos otro Santa colocado Vamos Que quiero que esto acabe con esto Por favor dime que puedes Yo se que puedes Yo se que puedes Vamos 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 Necesito un poco de dinero para llegar a los 200 chicos Necesito solamente un poquitito de dinero Tenemos 200 Le ponemos su mejora Y ahora que ya tenemos esos 200 de dinero Se nos ha escapado solamente uno No importa que se escape Realmente es muy poco importante que se haya escapado Porque como se va a dar la vuelta por todo el mapa completo Aqui lo vamos a volver a encontrar Asi que eso no tiene nada Absolutamente nada de malo Bien Vamos a ver Me pide otra mejora por aqui Pueden estarse dando cuenta Aqui tenemos la mejora Pero no me alcanza Ok A ver si le pongo Mira me da tiempo Si 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 da tiempo Si da tiempo Vamos a ponerle solamente dos mejoras Si nos da tiempo Yo se que algunos se le habran escapado A nuestro hombre de por aqui El green laser Y ya con este dinero que nos dejan estas dos Ya tengo dinero para colocar a este chico Bien lo voy a colocar aqui Vamos a ver Mira ahi esta Lo voy a colocar en esta parte Y vamos Ok de inicio es bastante lento Me puedo dar cuenta que es una unidad bastante lenta Es lo unico Ademas lo que si tiene esa unidad Es algo lenta Y aparte su rango Es muy pequeño Vaya osea Si es un rango corto el que tiene Pero vamos a ver que tal funciona Tiene 5000 de daño Lo que lo hace bastante poderoso Eso si he de admitirlo Que es una unidad algo poderosa Y vamos Porque este chico de por aqui No esta haciendo mucho trabajo Que digamos Yo se que es bueno Pero le esta costando Y no se que tan estuneable A ver vamos a ponerle a este que ataque Al mas poderoso por ahora Ahi esta Con eso nos va a servir Genial Vamos a ver Necesito un poco de dinero Solamente un poco Bien 1600 Vamos ahi esta Tenemos esto de por aqui Genial Ahora ya cambiando la espada Por una resortera Y de inicio tenia 3500 Sigue con 3500 Solamente que el cooldown Es mas rapido Ok Al parecer es una buena unidad Al parecer es una buena unidad Vamos a quitar un titulo La unico skip Porque esto podria ser un poco Perjudicial para nosotros Y vamos a ponerle una mejora Al green laser Bien Vaya Ok Acabado con el mutant toilet Ok De hecho si se dan cuenta De unidad de ataque No tengo unidades Míticas Ni godly Solamente estamos utilizando Pura legendaria Asi que Vamos a ver que tal resulta esto Genial El rango ya se vuelve Bastante bueno Y decente Una vez que le hacemos Su siguiente mejora Eso de aceptarlo Pueden ver que es bastante mejor Y vamos Genial Oye lo ha terminado Perfecto Ok Vamos a ver Necesito 800 aqui Y ahorita Vamos a ver Ahí estamos Estamos acabando con todo Sin ningún tipo de problema Vamos a ver Que acabe por el primero Por ahora Quiero que acabe con el primero Antes le puse al fuerte Porque era muy lenta la unidad Pero ahora Que ha mejorado un poquito Ya no está mala Bien Vamos a ponerle A esto una mejora de mil Y pasaremos la oleada En cuanto me deje Genial Vamos que estamos en modo pesadilla También recuerden eso Vamos a ponerle dos mejoras Ahí está Tenemos dos mejoras por aquí Justo lo que necesitamos Y necesito dinero Porque Aunque sea legendaria Me puedo dar que es una unidad Bastante cara De hecho Pueden darse cuenta En el siguiente Upgrade O en la siguiente mejora Quiero que vean esto Porque Sube el cooldown O sea Se vuelve lenta nuevamente Pero obtiene Muchísimo de daño No sé que tan muy bueno Es que como Si lo comparamos Es como que ahorita Tuviera siete mil Y después va a tener Catorce mil quinientos Entonces Si que vale la pena Pero Es algo Raro Que normalmente Las unidades Suelen bajar O sea Ninguna suele subir el cooldown Eso si que es algo Bastante raro De hecho Miren les voy a enseñar un secreto Por si no se lo sabían Esto es una casa Pueden venir por aquí Entran Y aquí es una casa Aquí tiene una especie De salida Que es muy difícil De salir por ahí Pueden darse cuenta También entrar es muy difícil Y de hecho Es una casita De hecho pueden ver Ahí tiene su mesita Tiene todo por el estilo Y aquí tiene una especie De chimenea Y si nos vamos por aquí Salimos de este lado Bueno Era solamente una simple curiosidad Bien Vamos a ver Dinero No tengo tanto dinero La verdad Vamos a Quiero colocarle su siguiente mejora Pero es que también Necesito dinero Bien Vamos a colocar muchos Así que mejor Vamos a hacer algunas Cuantas mejoras Me gustaría tener Tres mil Si tuviera tres mil Sería muy bueno Vamos a ver si podemos conseguir Tres mil Yo creo que si es posible O no No lo sé Ya empiezo a dudar Si sea posible tener Esos tres mil Vamos Dos mil ochocientos Dos mil ochenta Dos mil novecientos Cuarenta Vamos por favor Dime que se puede No Quedé muy cerca De tener los dos mil Ahí está Sí, sí, sí Lo tuve justamente Los tres mil Bien Toma Ahí está Perfecto Eso nos va a dar Un poco de dinero extra Genial Vamos a ponerle a este Mejora de dos mil Y este Ahorita que pueda Le coloco algo Bien Vamos bastante bien Vean Genial No sé que tan estuñable sea Pero si lo protegemos Con los santas Va bien Y como estos nacen Al inicio prácticamente Lo vamos a tener Bastante controlado Así que eso es bueno Por otra parte Y se me han escapado Algunos cuantos Verdad Sí, todavía vienen A la vuelta Pero se me han ido Bastantes Genial Vamos a ponerle Una mejora más Mira, el avión No puede ser Esa unidad es muy rápida Eso es malo chicos Se nos están yendo Algunos algo poderosos Ok Esto puede salirse De control Si no lo controlamos Vamos a ver Ahí vienen de vuelta Las siguientes unidades Que habían pasado primero Y genial Tenemos cuatro mil Setecientos treinta Por favor Necesito mejorar Es muy necesario mejorar A ver El rango Lo tenemos en veinticinco Aumentaría quince Ok Eso sería bastante bueno Vamos a ver Genial Le podemos tirar resorterazos Vamos, vamos Ay, no acabo con él Vamos a darle aquí Saltamos la oleada Y vamos Ok Uy, el avión El avión, el avión Bien Acabamos con el avión Ahora Pasa a lanzar pelotas Ok Lanza pelotas Es algo distinto Y vaya O sea, si me costó Algo de trabajo Genial Le voy a poner una mejora A esta Porque este Su siguiente mejora Cuesta doce mil Ok Tiene Aunque sea legendario Tiene costos De un mítico Tiene costos De un mítico Eso es algo Raro Porque de verdad Está muy caro Y esto ¿Cómo funciona? Esto siempre me quedo Observándolo Porque funciona De forma totalmente Aleatoria Ah, mira Ah, lo podemos Patear Ah, vaya Oye Oye, eso lo llevamos A un toilet Servirá de algo No lo sé Vean Esto lo podemos Patear Vean Ok Esto no sé Qué finalidad tiene No sé si sea Una simple decoración A ver Vamos a intentar Patearlo Hacia un toilet Hacia un toilet A ver Qué pasa Está difícil Vamos a ver Por favor Por favor Ay, controlarlo Si cuesta mucho trabajo Si cuesta algo Bastante de trabajo A ver Vamos a intentar Quiero echarlo para allá Ay, no, me estoy distrayendo Me estoy distrayendo Vamos, vamos, vamos Vamos Así, sí, sí, sí Se puede Oh, genial Lo he logrado detener Ok, todo por estar viendo Esta cosa Vamos a ver ¿Esto sirve de algo? Ya lo he atorado Lo acabo de atorar No, lo he roto Bueno Lo hemos roto Vean Esto se puede interactuar Y genial Tenemos un poco de dinero Le ponemos aquí una mejora Y ya casi tenemos Para todas las mejoras En esto Esto es bastante bueno Porque está bastante cara La unidad Eso sí ha de aceptarlo Es una unidad Bastante cara Y buena O sea, es muy buena Podríamos considerarla Hasta mítica Incluso O sea, el poder que tiene Es bastante Pero bastante bueno Genial Está muy bueno El Classic Cameraman Realmente me ha gustado Podría decir que es una gran unidad Y vaya O sea Me encanta que tiene daño Tipo Splash O sea, es muy parecido al DJ Pero es un DJ caro Eso sí podríamos considerarlo Genial Esto hace que tenga mucho dinero Esta oleada que acaba de pasar Nos da bastante dinero Vean Son muchísimas Spider Toilet Eso significa un montonal de dinero Perfecto chicos Vamos a ver Porque viene un Boss Toilet todavía Que nos está costando mucho trabajo Y este cuesta 12 mil Su mejora No sé si puede conseguir el dinero Espero que sí Vamos a ver Se nos están pasando algunos Cuantos Y tengo 6 mil de dinero Ok, necesito un poco más de dinero chicos Necesito solamente un poco más de dinero Vamos a ver si puedo acabar con esos Porque viene mucha Spider Toilet Vamos a ver 10 mil Tenemos 10 mil de dinero Solamente necesito 2 mil más Y habremos conseguido Lo necesario Para tenerlo en su máxima mejora Porque vean Ahí viene un Boss bastante poderoso Esto lo hace un poco difícil Pero yo sé que es posible Vamos a ver Ok Bueno, no Sí se puede stunear Es la primera vez Que me la han stuneado Y sí Sí es stuneable Es una unidad stuneable Pero Fuera de eso Es bastante bueno Déjenme decirles Que es una unidad bastante buena Tenemos algo de dinero Vamos Por favor Se puede conseguir el dinero Ahí vienen unidades fuertes Bueno Vamos a ponerle La máxima mejora Y toma Tiene una bazooka No puede ser Y su rango Bueno Vean ese rango Es brutal No puede ser No pensé que fuera Tener un rango tan bueno A ver Y aparte Vamos a ponerle un DJ Por si fuera poco Vamos a colocarle Un DJ Vamos a colocarlo Ahí Ahí vamos a tener nuestro DJ Y esto Va a estar todavía Más potenciado Eso es bueno Vamos a ver Toma DJ al máximo Tenemos este con el DJ al máximo Tiene cool down de .75 Porque normalmente Bueno Ahí dice que baja hasta .5 Pero con la última mejora Lo tiene de .75 Lo cual es algo Sí o sea Sí baja Pero no baja hasta el final Al final se vuelve un poco más corto Bien Tenemos 13 mil Mejoramos uno Mejoramos otro Y necesito dinero Porque esta unidad Es bastante cara Pero vean Estamos en modo pesadilla Utilizando una unidad nueva Que no es mítica Y vean que bien lo controla De verdad Es increíble O sea Tiene un ataque bastante poderoso Cada uno es de 13 mil 700 Perdón De 37 mil 750 Que es bastante bueno Vamos a ponerle esta mejora De por aquí Y de verdad Que funciona muy bien O sea Sí Tiene casi 40 mil O sea Tiene casi 40 mil Lo que es muy bueno Y me sorprende O sea De verdad Está muy poderoso Genial Vamos a ver Quiero colocar otro Y a ver que tal se nos da Vamos a colocar otro De estos de por aquí Y vamos Por favor De verdad O sea Quitando el hecho De que es legendaria De verdad Parece mítica En serio Parece totalmente Una unidad mítica Me sorprende La potencia Que tiene esta unidad No esperaba Que fuera a ser tan fuerte De verdad Vean eso Acabamos y arrasamos Con todos Bien Y eso que no Está mejorada al máximo La segunda Ok Está muy buena Eso combinado Con Leprechaun Siento que sería Bastante bueno Creo yo Sería una gran Pero gran unidad De verdad Me llama muchísimo La atención Vamos a ver Porque ya quiero Mejorarla Pero no tengo el dinero Todavía chicos No tengo el dinero Ok Vamos Se nos quiere pasar un avión Y vamos a darle aquí Saltar la oleada Y genial Tenemos el dinero Ahora sí Dos mejorados al máximo Por si fuera poco Si ya tenemos uno Ahora tenemos dos Lo que es bastante bueno Aparte el rango Que tiene me encanta Tiene un rango Bastante Pero bastante decente Y vean Su cooldown más bajo Que alcanzaría con el DJ Sería de .38 Pero ese cooldown Lo está alcanzado Porque en este nivel Tiene un cooldown más bajo Pero recuerden Que cuando tiene la bazooka O tiene la pelota El cooldown sube Entonces El cooldown más bajo Que tiene No es de .5 Sino que Sería de .75 Esto solamente lo obtiene En la mejora de nivel 2 Bien Vamos a ponerle otra mejora más Ya con eso Creo que alcanza Empieza a alcanzar un poco Vamos a poner autoskip Me siento capaz Aunque sea una unidad legendaria De hacerlo con pura autoskip Recuerden que Leprechaun Por ejemplo Es una unidad legendaria Capaz de pasarse Todos los modos de juego A full autoskip Entonces es muy pero muy bueno Y esta parece que no va a ser La excepción Vamos a vender el green laser Para tener un poco de dinero Y bien Ahorita voy a colocar otro Vamos a ver Quiero colocar otro por aquí Por favor Y vean Lo bueno es que no hay límite No hay límite en las tropas Esto es brutal Vean No puede ser Y aparte con el daño tipo splash No solamente atacamos a uno Atacamos a varios de golpe Por si fuera poco Ok Esto es increíble Genial Llevamos 13 minutos Y le estábamos dando Una reventada A los toilets Así que eso es bueno Estamos destrozando A los toilets Genial Hasta puedo venirme Aquí a la casita A refugiar un rato Sin ningún tipo de problema Ah También les iba a decir Si no se han dado cuenta De hecho A ver Déjame Le pego a esto Ajá Este no interactúa Pero Esto también es una casita De hecho Se los voy a enseñar Vean Aquí pueden ver Hay como una especie De chocita También ahí Que podemos meternos Y aquí hay otra De estas cosas A ver Déjenme Me bajo por aquí Miren Aquí está esto Que podemos entrar Como por aquí Pero es algo difícil De entrar Y también tiene unas escaleras Que podemos utilizar Ok A ver Quiero tocar eso Vamos Vamos Mira Es que estas cosas Le podemos pegar Ya vieron Y se mueven Funcionan de una forma Muy extraña Bien Vamos a ver Pueden ver que aquí Seguimos reventando A estos de por aquí Sin ningún tipo de problema Y ya vamos a lolear A 33 No inventes Ok O sea Esta unidad Es de verdad muy buena No me imaginé La verdad Que esta unidad Fuera a ser tan buena Me cuesta mucho Trabajo Querer que esto sea Una unidad tan buena Pero si Es demasiado poderosa Y vean Aquí tenemos Tres de estas cosas De hecho Estas cosas Hay como por todo el mapa Las podemos aventar Pero realmente No entiendo muy bien Como funcionan Me encantaría ver Que pasa si ahí toca Un toilet Probablemente no pase nada Pero me llama la atención Tener eso de por aquí Bien Vamos a ver Si se puede patear Pero dirigirla Es muy difícil Genial Vamos a ver Tengo cuatro Totalmente mejorado Al máximo Vamos a colocar Otro más Al máximo Vamos a dejarlo Ahí colocado Ahí lo tenemos Le vamos a poner Mejoras al máximo Y vean Una unidad de un millón Sin ningún tipo de esfuerzo Lo había derrotado Ok Vamos a ver Tenemos aproximadamente En promedio 25 mil Vamos a ver Ok Mira Con 20 mil Con 20 mil Con 20 mil Me parece que tienes Para poner esta unidad Totalmente al máximo Ok No ocupas tener más de 20 mil Entonces Es una unidad bastante decente De precio De aceptarlo Tiene muy pero muy buen precio No es una unidad Realmente cara Y eso me agrada Aparte Es una unidad chiquita No quita mucho espacio Entonces Eso lo hace que sea tan buena Genial Vamos a ver Tenemos 12 mil Y tantos De hecho también otra cosa Una curiosidad pequeña Este trampolín de aquí Pueden utilizarlo De hecho Ah Y esto es lo que aparece En el lobby Es la misma estructura Si no se habían dado cuenta Es exactamente La misma estructura Y el trampolín Pueden utilizarlo Ya vieron O sea Se puede utilizar el trampolín Y funciona justo de esta forma Pero si chicos Está de verdad Muy increíble Esta unidad Me ha gustado muchísimo Y acepto Que es una unidad Bastante buena La verdad Está súper bien Para la gente Que recién va comenzando En Toilet Tower Defense O sea Si realmente vas iniciando En el juego Creo que conseguir Esta unidad Sería la mejor opción posible Porque conseguir un Hyper Al inicio Es algo difícil Pero teniendo esta unidad Ya uno está bastante bien Y de verdad Que es un cambio Bastante considerable Genial Vamos a ver Puedo acabar con ese Bien Acabamos con este de por aquí Le damos por ahí un poco Y vamos ¿Cuántos tengo mejorados Al máximo? Ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 mejorados al máximo Son un montón Y todavía vamos A la orleada 40 O sea Todavía nos faltan Más oleadas Para llegar más lejos Y así acabar con otros más No puede ser Esto es increíble A ver Vamos a darle por aquí Otro más Genial Vamos a hacer esto de por aquí Perfecto Vean Tenemos muchísimo chicos No puede ser Esto es una locura Vamos Que esto es increíble Que esto es increíble Genial Vamos Se puede Se puede Se puede Chicos Ahí está 12,400 12,400 Es un montón Genial Pero no es tanto O sea Es un montón Para lo que cuesta La mejora Pero realmente Nada más tiene Cuatro niveles O sea Eso es lo bueno Solamente tiene cuatro niveles Que si Están algo caros los niveles Para estar al inicio Pero después Se vuelve algo Bastante bueno Creo que eso es lo que hace Que valga Mucho la pena Esta unidad Genial Vamos a ver Tenemos un poco más de dinero Nos estamos acercando A los 20,000 Tenemos 17,000 Ahora Y vamos Que estamos en la unidad 43 Genial Con esto que pasemos Nos van a dar Otros 6,000 Lo que va a ser Que tenga ahorita 24,000 Y me voy a quedar por aquí Ahorita lo vamos a desatar Ahí está Tenemos 25,000 Vean Tenemos 25,000 Lo mejor al máximo Y pueden ver Que me sobran 6,000 Entonces si Para colocar esta unidad Al máximo En promedio Nos gastamos 20,000 de dinero Lo que si es algo Pero no es tanto Tampoco O sea es poquito Para tener una unidad Que se puede pasar A full auto skip El modo pesadilla Y aparte creo que Vamos a poder tener Un team completo No estoy seguro Podríamos tener Un team completo Ahorita lo vamos a verificar Solamente necesito Un poquito más Vamos Solamente un poco más De dinero Pero ahorita De aquí a la oleada 49 Todavía vamos a tener Más dinero Por si fuera poco Genial Ahorita vamos a colocar Uno totalmente al máximo Ya tengo el dinero Vamos a ver Colocamos esto por aquí Le mejoramos al máximo Ahí lo tenemos Totalmente mejorado Al máximo Y eso si Hay que tener cuidado Con esta unidad Porque ya les dije antes Y se los vuelvo a repetir Es una unidad Totalmente Estuneable Ese es el único O el único detalle Bueno es que no es malo Es un detalle Solamente Entiendo que sea Estuneable Porque si no Sería evidentemente La mejor unidad De todo el juego Pero bueno No la mejor De todo el juego Tampoco Pero si sería Una de las mejores Comparado con El Eprecho Pero si Es bastante buena Es muy pero muy Poderosa Genial Oleada 47 Full auto skip Y pueden ver Que ahorita No nos ha costado Nada de trabajo Y me ha llamado Mucho la atención El poder que tiene Esta unidad Vean Genial Ahí viene Militar y Rocket Toilet Laser Yuko Con todos estamos acabando Si a ustedes les da lag Una buena recomendación Que les puedo dar Es activen esto De los gráficos bajos Para que no les salga Tanta animación A mi no me da lag Pero bueno Esto lo hago Para que puedan ver Un poquito más Porque si no Hay más detalles De los que se pueden ver Normalmente Y vean eso Genial Allá estamos En la oleada 49 Vean Si vamos a tener Para un team completo Me puedo dar cuenta Ok Vamos a tener Para el team completo Me voy a quedar aquí Para solamente Picarle a vender En cuanto se pueda Y vamos Que están saliendo Vean No dejan salir Del spawn No los dejan salir Del spawn A ver genial Ahora si Si tenemos para el team completo Ya me di cuenta Toma Vamos a tener Para un team completo Genial chicos Esto es brutal Vamos a colocar otro aquí Máximo Genial Vamos a colocar otro aquí Y al máximo Y vamos a colocar otro aquí Totalmente al máximo Vamos En modo pesadilla Chicos Bien Todavía me sobra Algo de dinero Y podríamos colocar A otro Bueno Casi Por poco Podríamos tener A otro totalmente Mejorado Y vean No puede ser Al jefe malvado Lo derrotaron Rapidísimo Vean eso No puede ser No duró nada A ver Vamos a ver El de los tics Cuanto dura Este de por acá Vamos a ver Cuanto durará El classic Uno por uno Por uno Por uno Vamos No duró nada Esto está brutal Pero bueno chicos Está increíble Esta nueva unidad Espero les haya gustado No olviden de dejar su like Es una gran Pero gran unidad Y es como el nuevo chef De verdad Está muy bueno Está muy increíble Y vale mucho la pena Así que bueno Espero les haya gustado No olviden de dejar su like Y sin más que decir Me despido Adiós ¡Gracias!